En la misma época que estuvimos... ¿Estamos con todos? Sí. Yo empujaba... Cuando vinieron los primeros trenes, me ayudaban a empujar. ¿Sí? Cuando vinieron los primeros trenes a la vallón, los eléctricos... Podemos ayudar a empujar a acomodar los trenes ahí abajo. A acomodar los puertes. Cuando vinieron los primeros trenes, cuando entraban por el puerto los que iban, tuvimos que levantarles toda la esteración ahí a la vallana. A la vallana. A la vallana. A la vallana. Sí. Bueno ahí inaugurábamos... Un día terminamos de noche. ¿Te acordás? Sí. Laburábamos con tensión, ¿viste? Con la luz. Por favor, caray. La luz porque... Pero arriba tenían, eran más de un tablita que grababan una a la otra y la de arriba y por ahí pasaban los cables. ¿Llegamos a 100? ¿Llegamos a 100? 110. 110, papá. 111. 12. 13. ¿Vamos a 20? 15. Vamos carajo, vamos. 115. Se me reparte el antigasó. Tienes menos de 10 horas y se me repara el antigasó. 5.